Hay un hombre que calma todo temor Un amor que consuela el más intenso dolor Es fiel a sus promesas y me cuidará De mi fe es el ancla, nunca fallará Todo va a estar bien, everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está El creador del universo venció toda ansiedad Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien Todo va a estar bien Padre tú dices que todo va a estar bien Pero mis circunstancias dicen que no lo estará Necesito tu palabra que me abrace hoy Necesito un milagro por favor Dicen que tienes todo el universo en tu mano Pero mi mundo se derrumba como arena y sol Soy pequeña y puedo resbalar Puedes tomar mis piezas rotas y volverme a armar Dame fe, creeré que a mi lado estás Quiero ver que en mi vida trabajando estás Recuérdame que nunca fallarás Dile a mi ser que está bien Todo va a estar bien, todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está Oh 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 Everything will be alright Oh 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 Padre te confieso a corazón abierto Que todo es muy incierto en este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? Este camino gris se siente tan largo Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consuela saber que es todo Todo va a estar bien Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Deseó toda ansiedad El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está Oh 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 Everything will be alright Oh 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 Todo va a estar bien Oh 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 Everything will be alright Oh 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 Todo va a estar bien